Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario Marino y Corales. Hoy a petición de algún suscriptor que ha comentado que explica un poquito las rutinas para mantener este enano con corales un poco más complicados de lo normal. Bueno, pues vamos a ello. La verdad que es súper sencillo, poca historia. Bueno, sinceramente, aquí no hay rector de calcio, aquí no hay rector de fosfato, aquí no hay rector de carbón. Aquí no hay nada más que una peristáltica, realmente. En los nanos, bueno, pues a diferencia de los acuarios grandes, uno de los grandes problemas es el espacio. Y lógicamente, al no haber zoom y haber un zoom trasero, no se pueden poner ciertos aparatos. Con lo cual, pues nos toca hacerlo a manita, como toda la vida. Que además es parte, a mí es una de las partes que a mí me gusta del hobby, realmente. Controlar todo yo y que no sean las máquinas que lo hagan por mí. No obstante, aquí aunque queramos, no podemos hacerlo. Con lo cual, el que quiera un nano, pues se lo tiene que currar. Y además hay que curárselo bastante, bastante. Hay que controlar mucho los parámetros, hay que medir mucho en test, porque aquí los desbalances son día a día. Y hay que ir balanceando día a día y hay que ir controlando. Así que nada, empezamos. A ver, bueno, con el sistema básico, como todos los acuarios, tiene un skimmer. Para mí el aparato fundamental de un acuario marino, no entiendo un acuario marino sin skimmer y menos un acuario con SPS sin skimmer. Imposible. Aquí necesitamos skimmer, sí o sí. Así que en mi caso es un TUNCE 9004, ya un skimmer archiprobado, funciona muy bien, saca bastante espumita. Yo lo tengo puesto en seco y la verdad que funciona muy bien. Ahora no está tirando porque he metido la mano para mover la pieza que había movido el caracol. Pero bueno, este es el skimmer. Un skimmer, ya os digo, muy probado. Fijaros cómo trabaja muy bien. La verdad que es una maravilla, es súper silencioso. Tengo aquí la salida, o sea, la entrada de aire y lo hace muy, muy silencioso. Por otro lado tengo el calentador, como podéis ver ahí. Y el filtro HIDRA. ¿El filtro HIDRA por qué lo tengo? Bueno, pues simplemente como filtro normal, con perlón, para poder limpiar un poquito lo que sea con un gas de agua. Tengo la naturaleza, con materia orgánica, grande, que le cuesta más al skimmer. Y luego, bueno, funciona bien pues para evitar las muertes de cualquier bichejo que esté en el acuario. Que en este tipo de acuerdos tan pendientes, tanto a poca agua, pues sube mucho el amoníaco y es bastante importante tener un filtro HIDRA. Poco más, que decir. Tengo, no sé si se ve aquí, bueno ahí tengo una gámbara uva, una Labecto, de ciento, no sé si Labecto 300, que es 16 vatios, para, bueno, recuerda que el agua esté cristalina y para evitar plagas sobre todo. Bueno, 24 horas conectada y carbón activo. Entonces tengo ahí la malla, que por cierto la tengo que limpiar, que está muy sucia. La salida del, la salida del, del uva la tengo puesta al carbón activo. Entonces, bueno, pues no deja, no solo limpia y mata todo, todo lo que, todo lo que pasa por ahí, sino que además pasa por el carbón activo y lo limpia. Esa es lo que es la filtración mecánica, por llamarlo de alguna manera. Eh, ¿el editar los elementos? Bueno, pues, eh, yo sigo el método DSR, el método holandés, es un método normal de Balin, con magnesio por un lado, es el pequeñito, el magnesio con trazas y estroncio, luego tiene el calcio, y luego tiene el KH y un, y un, y un tampón de pH. Va, va, va muy bien, la verdad que funciona bien, y bueno, yo es totalmente recomendable, no sé si mejor, porque la verdad que no usa a otros. Estuve usando un tiempo un poquito el de Tropic Marine, pero me gusta más, me gusta más este, viene muy, muy sencillo. Ya os digo, consume muchísimo KH, este acuario, y mientras el, por ejemplo, el, el calcio, la botella fue la primera que compré hace un tiempo, unos 76 meses, por ahí, que fue cuando inicié el Balin, el, el, el KH ya lo he cambiado dos veces. Y ya está vacío, lo tengo que cambiar, el más de esto que irá por él, porque está todo prácticamente vacío, lo cual, luego estar midiendo KH, por si acaso se queda yo rodita, eh, hacerlo manualmente, ¿no? Con KH de Sitchin que tengo por ahí, para que no, para que no baje. Entonces, por ahí tenemos los dos, los dos, los dos parámetros, o los dos, las dos partes fundamentales del, del acuario, que es el mantener la estabilidad de, de los macroelementos, y de los microelementos, también de los traza, porque también mete traza, ¿vale? Aún así, también, de vez en cuando, le meto de Rift Trace, una vez a la semana, un taponcito, para, para asegurarme que tiene bien de, de traza. Eh, ¿cuánto ha dicho? Bueno, pues, más o menos, está en torno a 3 mililitros de KH al día, por 4, o sea, 12 mililitros de KH al día, un poquito más, eh, ahora creo que lo tengo, perdón, ahora creo que lo tengo en 4x4, en 16, 16 mililitros al día, y 2 mililitros de calcio, y un mililitro de magnesio, ¿vale? Del, de cada, de cada, de cada botella. Eso me hace que los, parámetros estén bastante estables, con lo cual, bueno, ahí cada uno tiene que ir midiendo, y viendo por, por donde va, que es lo que chupa el, el acuario, que es lo que no tira, y eso es. Eh, iluminación, bueno, pues tengo la Radeon, la G5, la tengo súper suavecita, la tengo al 40%, en modo AB+, eh, funciona genial, yo creo que es la mejor pantalla con diferencia, y sobre todo la G5, es una maravilla como, como, como ilumina, la sensación es que tengo puesto un T5, la verdad, y prácticamente no hace efecto, eh, fiesta, no hace efecto, ese parpadeo, y, y va muy bien, la verdad que estoy muy contento con esta pantalla, a esta potencia prácticamente ni suena el ventilador, y, y muy bien, la verdad que estoy muy contento. En cuanto a la bomba, es una GBAO CP20, de esas de modelos 360, que son, abren mucho más, sobre todo para, este tipo de cubos, que solo tiene una bomba, pues es ideal, y la tengo puesta al mínimo, ahora mismo, al mínimo, no, al 3, perdón, al 3, para que haga este efecto, con, con el efecto mínimo de, de ola, ¿vale? O sea, el más rápido que hay, entonces genera este efecto que me gusta, y, y además le da bastante aire al, 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 al acuario. Eh, en cuanto al control de nutrientes, lo hago vía NOPOS, en este caso de la marca SEPTA, el SEPTA NP-OUT, y, adicto 0,4 mililitros por la mañana, y 0,4 mililitros por la noche. Con eso, lo que hago es mantener prácticamente como están ahora, que están en 5 los nitratos, ayer estaba en el 10, hoy ya están prácticamente entre 5 y 8, más o menos, y los olfatos, el último día que me di, 0,02, tienden a 0, con lo cual, lo que hago es intentar meter, bueno, pues, eh, alimento de coral, de la marca NIOS, que tiene bastante fosfato, y, y congelado. Con esto lo que hago es intentar meter algo de fosfato para que funcione el, el, la bacteria. Ahí toca 2, 3 días también bacteria, de SEPTA, y, y, poco más en cuanto a esto. Eh, el alimento que he hecho es, por la mañana un poquito, y por la noche, eh, eh, Easy SPS, y Easy Booster. Easy Booster bastante. Estoy editando en torno a 0,5 mililitros en 2-3 tomas, y me gusta bastante, porque por la noche es la cantidad de vida que hay, es espectacular, y la reducción de dinoflagrados ha sido espectacular, vía, vía Easy Booster. Me encanta, me encanta el fito, me encanta lo que hace en el acuario, lo que crea, y cómo combate el, el, todas las plagas, y la verdad que es unido con el, con, con la lámpara uva, pues me hace que prácticamente esté limpio, ¿no? Hay prácticamente ninguna, ningún foco de dinoflagelado, ni de diatomea, ni de edad. Eh, y poco más. La verdad que ya le, no, poco más, no, nada más. Ya no hay nada más. Ya no hago nada más. Control, test, y, y si veo que los fosfatos bajan, meto un poquito de congelado, si veo que los nitratos suben, aumenta un pelín el no-pox, eh, y luego si veo que el KH sube, le rebajo uno o dos milímetros la dosificadora, y ese es el juego que tiene este acuario. Siempre jugando con, con dosificadora, con no-pox, y con alimento, para más o menos mantenerlo todo en, en, en su punto óptimo. Y, y, bueno, pues así, como lo veis, pues luce de esta manera. Hoy es por la mañana, y, 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 bueno, como siempre. Bueno, la, excepto la, la escolimia, que está hecha una verdadera blaga. O sea, está bastante fastidiada. El resto está bastante bien. De hecho, además, ya, la Cudeus ya, quizá, va a tener cada vez más pólipo, cada vez mucho mejor color, ha vuelto a recuperar el color perfectamente. Eh, como veis, prácticamente todos los, los, los corales, de hecho, está, este es que, está, está cogiendo otra vez el color, eh, rojizo. Este igual, este está cogiendo colores, super chulos, también. No se, no se aprecia mucho con el teléfono, pero está muy bonita, y ha vuelto a recuperar. En general, está todo, bastante bien. Eh, estoy contento como está, como está, como está el aquario, como está recibiendo últimamente todo. Eh, la Terchi, bueno, ya veis como está. Esta está chunguita, la escolimia, la, la Triana está genial. Está veniendo cada día más, y cada día está más grande. Mirad cómo reacciona, como el primer día. Mirad cómo adita el agua, el, el, el automellino. Que lo tengo puesto en el canal 4, por cierto, no lo había comentado. Los platos están muy bien, hay un par de, bueno, por aquí hay tres o cuatro hidapsias en el acuario, desde que murieron las Bundermani, se nota que están, están, están proliferando, de hecho, hay ayuda. Pero bueno, ya meteré alguna otra Bundermani para... Esta es la mirépora, que está muy bonito también. La, la, la de puntas lilas está genial, está... No soy capaz de... A ver... Ahí. Y la moradita que está detrás, igual. Está muy bien. Está todo bastante estable. La, la, bueno, la, espatulata, ahí la tenemos. Últimamente le cuesta mucho sacar el polipo, no sé por qué. Sin embargo, está calcificando bien, con lo cual, bueno. Habrá que dejarla. La mirca, si la veis, está... Está enorme. De hecho, estos dos, estas dos puntas son nuevas. Y estas están creciendo mucho. Por aquí se partió. Esta estaba partida de la base y está toda nueva. Está muy bien, la verdad. Así que, bueno. Estas son las rutinas que yo llevo. Bastante sencillas. No hay mucha historia. Tened en cuenta que al final es un nano de 60 litros y... Y con muy poquito se va... Se va equilibrando, ¿no? Y con muy poquito calcio, ya lo veis, con 2.000 litros al día, el calcio está estable y... Y no tiene grandes requerimientos. O sea, que no tendríamos nada de sentido tener un rector de calcio ni nada por el estilo. Así que nada, chicos. Espero que os guste. Ya sabéis, el miércoles me viene el pedido con la nueva Escolimia. Os haré un vídeo con el unboxing del pedido de la tienda y... Y lo meteremos al acuario. Le pasaremos un tip de... De yodo y luego lo meteremos al acuario. Así que nada, chicos. Espero que os guste. Que os suscribáis si os gusta mucho. Si tenéis cualquier duda, cualquier historia, bueno, pues ya sabéis que contesto y... Y nada, espero veros en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao.